Bienvenidos a Un Día Como Hoy. Lucila de María Godoy Alcayaga fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. Se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal y por su obra obtuvo en 1945 el premio Nobel de Literatura. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, fue hija de profesor y su madre era modista. En 1910 se trasladó a Santiago, donde aprobó los exámenes especiales de la Escuela Normal de Preceptores. A partir de ese momento empezó a trabajar en distintas escuelas alrededor del país, entre Antofagasta y Temuco. Aquí conoció al joven Néstali Reyes, Pablo Neruda, a quien introdujo en la literatura rusa. Su primer gran éxito literario fuera del ámbito regional ocurrió el 12 de diciembre de 1914, cuando obtuvo la más alta distinción en los Juegos Florales de Santiago por sus Sonetos de la Muerte. A partir de entonces comenzó a utilizar su seudónimo de Gabriela Mistral. En 1924 realiza su primer viaje a Europa y se publicó su segundo libro de poesía llamado Ternura. Entre los años 1936 y 1947 se desempeñó como cónsul en Los Ángeles, Estados Unidos, México y Nápoles y también en Italia. Gabriela Mistral falleció un 10 de enero de 1957 a la edad de 68 años. Hasta aquí llega un día como hoy, que tengan un buen día.